Ayer tuvimos la reunión de coordinadores de catequistas de la arquidiócesis con la participación de alrededor de 30 representantes de las parroquias donde hemos abordado principalmente lo que va a ser el retiro de coordinadores de catequistas. Para ello hubo la participación activa de los participantes y se llegó a las siguientes conclusiones. Uno, el retiro se va a llevar a cabo el día domingo 15 de julio de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El lugar está por confirmar. La idea es que los agentes que hemos participado ayer vayamos y difundamos lo mayor vez posible de esta actividad para tener la concurrencia de mucha gente en este importante evento que va a servir para generar comunión dentro de nuestra iglesia y los catequistas. Exactamente. El retiro está dirigido para los coordinadores de catequesis. Lo ideal sería que tengan representaciones cada parroquia, entre dos y seis personas. Así que las personas, los coordinadores interesados, puedan apersonarse acá a las oficinas a inscribirse y a recabar el programa para este evento. Más adelante vamos a dar más detalles de los específicos de la actividad. Más adelante vamos a dar más detalles de la actividad.